Tiene la palabra la diputada Carrillo María Soledad. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas. La verdad que hoy en esta tarde es una sesión importante que les devuelve la tranquilidad a muchísimos fonaudiólogos que miraban con expectativa la posibilidad de que esta ley se haga realidad. Así que sé que más de muchos, miles de fonaudiólogos nos están mirando hoy y que realmente esperaban luego de tantos años de haber trabajado para lograr esta ley que hoy se va a hacer realidad. Una ley que efectivamente toma los ecos y los reclamos de un sector que ha venido trabajando a través de sus asociaciones, de sus colegios, del rol académico y que es un proyecto que viene del Senado, efectivamente el senador Fiat con media sanción por unanimidad y que trabajamos en común también desde la Cámara de Diputados con un punto en común, un punto de encuentro que es justamente la regulación autónoma integral de una profesión como es el ejercicio profesional de la fonaudiología. Esto comenzó en la Cámara de Diputados en el 2016, luego fue enriquecido este proyecto y presentado en numerosas oportunidades y trabajando codo a codo con los actores del sistema. Pero efectivamente el trabajo en espejo hizo que hoy llegue a nuestro recinto esta media sanción que en el proyecto que soy autora toma casi el 95% porque la verdad que se ha receptado y se ha tomado la mayor de las necesidades que el sector estaba solicitando. Bien lo han dicho mis colegas que hoy la profesión de la fonaudiología se encuentra reglamentada en la ley 17.132, una ley muy vieja, una ley de hace más de 50 años y que efectivamente los enumera en su artículo 42 como colaboración de la medicina. Evidentemente al día de hoy esto ha desbordado la realidad por sus especificidades, por sus particularidades, esta profesión ha desbordado esta característica y hoy está necesitando de esta regulación. Pero además de eso está necesitando también darle un piso mínimo, como bien lo dijo otra colega, para esas numerosas leyes que andan en nuestras distintas provincias. Más de 17 provincias han legislado sobre el tema del ejercicio de la profesión de fonaudiología y además de ello destacar que en el año 92 la UBA comienza con la primera carrera de fonaudiología y además hace más de 60 años, 10 años antes que se regulara la ley del arte curar, se crea la Asociación Profesional de Fonoaudiólogos. Por lo tanto hay innumerable trabajo detrás de esto destacando la importancia de esta profesión. Y hoy en este año, en abril, la Ley de Educación Superior establece, para darle el reconocimiento total al título de fonaudiología y licenciatura en fonaudiología, como las declara de interés por la vinculación con la salud humana. Por lo tanto, además de las numerosas carreras universitarias, tanto privadas como estatales, que se encuentran a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Estoy segura que la sanción de esta ley no solamente va a fomentar el estudio de esta profesión, porque hoy, al día de hoy, aproximadamente 400 egresados anualmente se da para una población de 44 millones, más de 44 millones de argentinos. Por lo tanto, el fomento y la promoción de esta carrera también va a lograr democratizar el acceso a la salud que tanto lo necesita. También estoy segura que no solamente estamos hablando de una mejora en la incidencia de la salud de los pobladores de la Argentina, sino también en la inclusión social. Porque esto, la fonaudiología, la cuestión del habla, la cuestión justamente del trabajar con la posibilidad de incluir a los seres humanos en todos los niveles de sus edades, desde niños hasta adultos, hace a la interrelación, hace a la sociabilidad y hace a la preparación de un ser humano con la dignidad que necesita. Por eso, creemos que hoy estamos dando un paso fundamental. Un paso fundamental federalizando también la posibilidad de que esto se multiplique en las carreras seguramente y se federalice aún más para que todos puedan estudiar esta hermosa profesión, pero sobre todo darle la seguridad también al paciente de que va a ser atendido por profesionales comprometidos, formados correctamente. La verdad que celebro el trabajo colectivo por el cual se ha llegado a esta realidad y, señor presidente, quiero decirle que hoy celebramos esta sesión no solamente y festejamos por la sanción y la obtención de esta ley de una profesión que tanto lo venían necesitando y lo venían reclamando, pero sino que también abre la puerta para animarnos como legisladores a discutir sobre leyes tan antiguas que evidentemente necesitan una modificación y para profesionalizar muchas disciplinas auxiliares que hoy están esperando esa discusión y que estamos trabajando personalmente en ese camino. Así que, señor presidente, nada más adelantar mi voto positivo y esperar este hermoso día para estos fonaudiologos. Muchas gracias, diputada.